Nuestro director Carlos Fernando Chamorro denunció el asedio policial contra sus familiares, trabajadores en su casa y compañeros de trabajo. También denunció la vigilancia de civiles afuera de la casa de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Tras el allanamiento de su casa de habitación, este lunes por la noche, Carlos Fernando Chamorro informó que salió de Nicaragua para resguardar su libertad. Veamos lo que nos dijo. Carlos Fernando, ¿qué fue lo que pasó anoche en su casa en Managua? Llegó una tropa de policías antimotines. ¿Cuántos eran? Más de 30, entre 30 y 50. Me llegaron a buscar a mí. El objetivo era capturarme. El objetivo era detener a un periodista, secuestrarlo, silenciarlo. Y quiero primero, Cindy, expresar mi condena por el secuestro del cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza. Miguel Mendoza ha sido capturado injustamente. Ha sido secuestrado por hacer periodismo, por hacer periodismo deportivo y por opinar, por ejercer el derecho a la libertad de expresión en las redes sociales. Y también condeno la captura de nuestro colega y hermano Miguel Mora, periodista, precandidato presidencial, que fue secuestrado en el domingo en la noche de forma bárbara en su casa. Y demandamos que se respete su integridad física, que sean expuestos y que sean liberados, como los otros 19 rehenes electorales que ha capturado la dictadura en las últimas tres semanas y los más de 120 presos políticos que hay en Nicaragua. En Nicaragua no debe haber ningún preso político, ni líderes políticos, ni activistas cívicos y tampoco periodistas, ni sacerdotes, ni empresarios. Los nicaragüenses estamos demandando libertad, elecciones libres. Y los periodistas queremos ejercer nuestro oficio, queremos ejercer la libertad de prensa y que los ciudadanos ejerzan también con todo derecho la libertad de expresión. ¿Tiene usted más elementos de las razones del allanamiento de la noche de este lunes? ¿Hubo algún tipo de interrogatorio, intimidación, algunas pistas que le hayan dado a las personas que se encontraban dentro de la casa en el momento del allanamiento? Lo único que conozco es que los policías que allanaron mi casa no tenían ninguna orden judicial, tampoco invocaron ninguna ley, tampoco invocaron alguna clase de motivo. Simplemente llegaron a capturar a un periodista y a su esposa. En eso consistió el objetivo de este allanamiento en primera instancia. Yo no me encontraba en mi casa. En mi casa estaba mi cuñada Amelia Elizondo y nuestra trabajadora doméstica Amparo Castillo y un guarda de seguridad que fue dominado desde que entró la tropa de la policía y a ambas le interrogaron en relación a mi persona. Y yo creo que aquí estamos ante una sociedad, ante un gobierno sin ley donde los policías, que son servidores públicos, y yo quiero reconocer que varios, muchos de los policías que participaron en este allanamiento se comportaron de manera correcta. Ellos estaban cumpliendo órdenes. Y las órdenes las ha dictado el jefe supremo de la Policía Nacional. Es Daniel Ortega, el responsable de estas actuaciones de la policía al margen de la ley. No son los servidores públicos. Los policías, es cierto, hay algunos policías represivos, hay algunos policías ideologizados que se han sometido a este esquema político partidario. Pero hay servidores públicos en la policía. Hay que reconocerlo, hay que respetarlo. Los que dan las órdenes de ejecutar estos allanamientos, estas capturas, están en el Carmen. No son los policías que están participando en estas operaciones. Entonces, ellos llegaron a buscarme a mí, no me encontraron, realizaron una serie de incautaciones, revisaron toda la casa, revisaron todos los cuartos, despojaron a mi cuñada y a mi trabajadora doméstica de sus teléfonos celulares, no se los devolvieron. Les hicieron una serie de interrogatorios en relación con eso, con mi paradero. Estas personas no son responsables de mis decisiones como periodista. Yo decidí poner en recuerdo mi integridad física, mi libertad y la de mi esposa, ante el hecho inminente de que se podía llevar a cabo una acción de este tipo. Y bueno, al final incautaron una serie de bienes, una serie de documentos, de los cuales yo no tengo conocimiento, porque aunque hicieron que mi cuñada firmara el acta, no dejaron una copia del acta. ¿Qué fueron a buscar a la casa de un periodista? Libros, libretas de notas. En mi caso no había armas. Yo no soy una persona... En Nicaragua estamos luchando por un cambio pacífico y estamos luchando con ideas. Y los periodistas producimos información. Encontraron libros en los libreros y encontraron documentos personales de trabajo. Pero no hay ningún cuerpo del delito del que puedan a mí imputarme algún crimen. Me llegaron a capturar y presumo yo que después van a inventar otra vez la maquinaria del gobierno, de la fiscalía y del sistema judicial, inventar algún delito criminal. Hasta hoy no lo han hecho público. Simplemente el gobierno de Daniel Ortega sigue reprimiendo a la prensa independiente de manera de facto, por la fuerza bruta. Igual que allanaron la redacción de confidencial en diciembre de 2018, igual que la confiscaron, igual que el 20 de mayo, hace un poco más de un mes, volvieron a asaltar la redacción de confidencial. Nunca presentaron una orden judicial ni una sola justificación legal. Y anoche se repitió lo mismo. Llegaron a intentar capturar a un periodista para silenciarlo sin ninguna orden judicial, sin ningún sustento legal, más que la orden política del dictador que desgobierna Nicaragua y que es el jefe supremo de la policía. Precisamente no hubo, como dice, ni orden judicial ni tampoco un comunicado oficial de parte de la policía, como sí ha habido en otros casos recientes de detenciones y allanamientos. ¿A qué atribuye esa falta de documentación oficial en su caso en particular? No puedo, Cindy, hacer conjeturas, no puedo especular. Yo solo me remito a los hechos. Nosotros hemos sido asaltados en dos ocasiones en nuestro medio de comunicación por la fuerza bruta sin presentar nunca una justificación. Y ahí están las pruebas en la Corte Suprema de Justicia que presentó Confidencial y esta semana las empresas productores de estos medios de comunicación. Ahí tienen las pruebas la Corte. Y la Corte nunca falló. Ni la Fiscalía investigó esos asaltos. Ni tampoco investigaron el asalto del 20 de mayo. Y este otro asalto, yo pregunto, ¿va a investigar la Fiscalía a la policía que llegó a ejecutar órdenes del dictador Ortega para capturar a un periodista? Yo presumo que no. Que el hecho de que hasta este momento no hayan fabricado cuáles son los delitos criminales que me pretenden imputar, bueno, yo no tengo ninguna garantía. Nadie en Nicaragua tiene ninguna garantía de su seguridad ni tampoco el Estado de Derecho. Estamos desprotegidos. Estamos en la indefensión total. Mañana pueden inventar o fabricar cualquier cosa. Y quiero decir que ya no solamente la propaganda oficial que me tiene sin cuidado porque yo no le respondo a los calumniadores. Mi trabajo responde por sí solo y el de mis compañeros en Confidencial y esta semana. Nosotros hacemos periodismo profesional y ahí están los resultados de nuestro trabajo a esas pruebas, a esa trayectoria de más de 25 años de periodismo independiente nos remitimos nosotros. Pero no solamente la propaganda difamatoria, calumniosa que me atribuye a mí presuntos delitos de lavado de dinero, corrupción, y aquí los únicos corruptos están en el Carmen. Los corruptos son los que desviaron más de 4.500 millones de dólares de la cooperación estatal venezolana para crear empresas, para crear canales de televisión privados, para enriquecerse a costa del dinero de los pobres. Y ahora resulta que el gobierno de Ortega en una comunicación que hace unos 10 días envió a los distintos embajadas representadas en Nicaragua y a los gobiernos del mundo, hace una acusación en la que me condena anticipadamente y dice anticipadamente que yo soy corresponsable o responsable de presuntos delitos de lavado de dinero y de corrupción. Repito, los corruptos están en el Carmen. Los periodistas no somos delincuentes y no somos golpistas. Los golpistas son los que violaron la constitución, son los que desmantelaron la democracia en Nicaragua, son los que masacraron al pueblo y esos crímenes están en la impunidad y eso es un golpe de Estado y el responsable de ese golpe de Estado es el presidente Daniel Ortega que desgobierna Nicaragua porque Ortega además le dio un golpe de Estado a las leyes de Nicaragua y acabó con las posibilidades de unas elecciones libres cuando ha encarcelado ya a cinco precandidatos presidenciales. Aquí no hay competencia electoral, la eliminó el golpe de Estado de Daniel Ortega. Los periodistas hacemos periodismo, documentamos esos hechos de manera que si mañana ellos van a fabricar o a imputarme un delito criminal pues nosotros vamos a seguir haciendo lo que mejor podemos hacer que es periodismo. En estas últimas semanas ya habían desfilado decenas de periodistas por la Fiscalía que buscaba implicarlos a los colegas en un presunto caso de lavado de dinero. A algunos de ellos incluso les amenazaron con imputarles delitos o cargos bajo la ley de ciberdelitos y ahora vemos que además están apresando a periodistas y comentaristas bajo la ley 1055. ¿Cómo interpreta este nuevo ataque en contra de los periodistas? Bueno, yo creo que estamos ante una acción para intentar aplastar la libertad de prensa y la libertad de expresión pero hay que recordar que esto se viene haciendo sin esas leyes a Ángel Gabona lo mataron sin ley a Miguel Mora y a Lucía Pineda bueno, a Miguel ahora dos veces preso los llevaron a la cárcel y les inventaron presuntos delitos de instigación al odio y terrorismo y estuvieron más de seis meses en la cárcel de manera completamente injusta y las oficinas de confidencial y 100% de noticias fueron allanadas por las vías de hechos robadas y confiscadas sin ley ahora inventaron la ley de ciberdelitos para intimidar a la población y yo hago un llamado en primer lugar a los servidores públicos a los servidores públicos civiles y también militares a los trabajadores del estado que han sido censurados y que también son rehenes de esta dictadura a gente que tiene vocación de servicio y que trabaja en el área en el área social del gobierno por eso es que conocemos lo que verdaderamente ha ocurrido con la tragedia de la COVID-19 en Nicaragua ocultada por Ortega y Murillo y gracias a los trabajadores del sector de la salud pública conocemos que realmente en Nicaragua hemos vivido una tragedia humanitaria porque no son 182 fallecidos los que dolorosamente ha tenido el país son más de 9.000 como resultado de la falta de una política de prevención de la pandemia y por la irresponsabilidad de quienes propagaron también este virus y aplicaron una política de negligencia yo hago un llamado a los trabajadores del sector público no solamente de la salud de la educación del sector económico de todos los sectores del área del estado incluyendo a la policía y el ejército a que hagan valer sus derechos como servidores públicos a que hagan valer sus derechos ejerciendo la libertad de expresión y a los ciudadanos también es verdad ahí está esa ley y hoy está preso injustamente Miguel Mendoza pero creo que es más importante mantener viva esta llama de libertad de prensa y de libertad de expresión no pueden encarcelar a todo un país no pueden encarcelar a todas las personas que se expresan con la bandera azul y blanco que se expresan a través de las redes sociales el periodismo está en la mira de la dictadura y los periodistas tenemos la responsabilidad bueno de resistir con dignidad de hacer nuestro trabajo ahí está esa ley llamada de ciberdelitos está la otra ley llamada de defensa de la soberanía en la que le quieren imputar ahora también a un periodista a dos a Miguel Mora a Miguel Mendoza estos presuntos delitos de conspiración y traición a la patria si aquí los únicos vendepatrias son los que firmaron y promovieron la ley Ortega One esa ley que sigue amenazando con despojar a los campesinos de sus tierras pero hacer periodismo no es traicionar a la patria informar la verdad apegarse a la verdad no revelar nuestras fuentes a pesar de los interrogatorios de la fiscalía bueno ese es nuestro fuero de conciencia como periodista por eso es que la población tiene confianza en la prensa independiente y nosotros no podemos fallar a ese compromiso sagrado a pesar de que existan esas leyes a pesar de que existan esas amenazas se habla hoy día algunas personas mencionan un posible apagón de voces críticas en Nicaragua ante los ataques tan feroces del régimen en las últimas semanas teme usted que eso suceda yo creo que hay un riesgo y y y ese preocupante que ante esta embestida represiva que es indiscriminada porque también hay empresarios presos y perseguidos y hay sacerdotes en el exilio como Monseñor Bae que debería regresar a Nicaragua por lo cual en Nicaragua necesitamos que regrese la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas necesitamos un veedor de nuestros derechos para que el pueblo pueda expresarse en libertad y para que puedan regresar también los exiliados y ante esta situación de amenaza e intimidación bueno yo lo estoy yo lo he visto como periodista algunas fuentes y yo tengo que respetar las decisiones de cada persona mi padre nos dejó esa ese legado que ayuda también a medir nuestros pasos a sopesar nuestro miedo y al mismo tiempo a balancear nuestras decisiones para no paralizarnos ante el miedo cada quien es dueño de su propio miedo cada quien tiene que asumir su responsabilidad en relación a esto pero aquí estamos hablando de derechos elementales constitucionales de libertad de expresión y libertad de prensa por lo tanto existe ese riesgo yo espero de que lograremos sobreponernos al miedo que lograremos sobreponernos ante estas amenazas y que las personas que tienen derecho de opinar lo van a seguir haciendo y que las fuentes informativas también van a seguir brindando información el sector público no lo puede hacer de manera abierta pero también hay muchas fuentes del sector público que han colaborado con la prensa independiente por eso es que conocemos muchos casos de corrupción que se han dado en el país que es lo que ocurre las amenazas ahora son mayores la intimidación es mayor pero bueno esto nos pone a prueba a todos yo lo que sostengo es que en Nicaragua el cambio empieza en el momento en que nosotros logremos dominar el miedo que logremos lidiar con el miedo sin paralizarnos sin deshumanizarnos sin dejar de ejercer nuestros derechos elementales de informar y de opinar y por lo tanto yo creo y espero que no se produzca ese apagón informativo como han dicho como han alertado algunos colegas algunos compañeros con un sentido genuino de preocupación yo soy optimista yo creo de que la prensa independiente va a prevalecer muchos se preguntaban la noche de este lunes mientras seguían las denuncias que usted hacía a través de las redes sociales del allanamiento sobre cómo se encontraba usted cómo está usted cómo está su esposa deciré cómo está el equipo de confidencial a pesar de que su integridad física pues está intacta hay un ultraje hacia su persona y también hacia el equipo periodístico que usted dirige nosotros estamos bien estamos en una condición de seguridad hemos tenido que nos hemos visto obligados a protegernos para poder seguir haciendo periodismo y yo apelo a que mis compañeros también podrán seguir haciendo nuestra labor repito nosotros no somos delincuentes somos periodistas y creo que el periodismo es una función imprescindible en la sociedad y mucho más aún en momentos de crisis el régimen tiene que reconocer que a pesar de lo que ha hecho en los años anteriores a pesar de los cierres a pesar de la censura a pesar de los robos de las confiscaciones el periodismo no lo ha podido confiscar y no lo va a poder confiscar no pueden matar las ideas y por lo tanto los periodistas tenemos que cuidarnos tenemos que preservar en primer lugar nuestra libertad nuestra integridad física para poder para poder seguir haciendo nuestra labor si estamos en una situación de riesgo todos estamos en la indefensión por eso digo necesitamos que en Nicaragua nos visite la prensa internacional necesitamos que vengan las comisiones internacionales de derechos humanos necesitamos que los líderes de la iglesia católica que también son los primeros defensores de la vida y de los derechos humanos participen activamente en este esfuerzo por preservar el derecho de los periodistas a contar la verdad y yo le exhorto a mis colegas exhorto también a los líderes religiosos a los líderes empresariales a que no cedamos a esta embestida a esta intimidación y que los periodistas sigamos haciendo periodismo gracias Carlos Fernando gracias Cindy y quiero también compartir a través de de este medio mi agradecimiento a muchísimas personas colegas periodistas de Nicaragua y de la comunidad internacional que han estado acompañando no solamente lo que ocurre a Carlos Fernando Chamorro a Confidencial a este colectivo que ya ha dado señales y muestras de que vamos a continuar adelante sino a toda la prensa independiente de Nicaragua y al pueblo nicaragüense que es el que que es el que nos tiene a nosotros en este en esta condición en este compromiso de seguir reportando la verdad y y ¡Gracias!